Que se oigan las hablas Yo espero el día alegre Pues vendrá al mundo pronto gozaré ¡Oh, qué gozo este pensamiento! Mi alma comenzará ¡El que Cristo ve! ¡Ventá! ¡Oh, Jesús vendrá! ¡Y saldrá! Si Jesús vendrá ¡Oh, Jesús vendrá! ¡Le veremos en las nubes conmigo! ¡Cuando Cristo ve! ¡Y saldrá! ¡Y saldrá! ¡Alguien dice aleluya! ¡Alguien dice aleluya! ¡Gracias, Jesús! La venida de Jesús será ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! 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 ¡Gracias! ¡No peleas con Jesús si te estás pasando momentos difícils! Ay, ay, ay